desde BUSU Sociedad Cultural. Pues ahora sí, muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué ganas teníamos de que llegase ya la nueva temporada de unas hierbas con, de encontrarnos con ustedes, de repasar con personas relevantes de la cultura, de la sociedad de nuestras islas, sus historias, que son las nuestras, porque al final una sociedad se construye de las historias y del pozo que dejan las personas que hacen los lugares importantes. Juanito, hacía mucho tiempo que tenía que estar aquí en unas hierbas con, lleva tiempo ya tanteándole, hoy ha sido el día y además es un absoluto placer poder empezar temporada contigo, bueno, porque además luego lo contaremos, pero sepan que creo que fue la segunda persona que conocí en Ibiza nada más llegar y nos hicimos amigos instantáneos, ¿verdad? Sí. Así que bienvenido y muchísimas gracias por ese sí. Es un programa de José Antonio Bonet. Sí, claro, es que aquí ha sido un reencuentro de compañeros de la COPE, hace 20 años. Pues la verdad es que muchas gracias por decir que sí, des Momento 1, además esta es tu casa. Gracias a ti. Yo no me podía negar. No, claro que no. Hombre, claro que no. Además vamos a las temas muy interesantes. Y aquí donde estamos, ¿no? Ebusus, Sociedad Cultural, un lugar icónico desde 1927, protegiendo algo tan intangible como la cultura, tan importante como la cultura, que es lo que nos construye, lo que nos recuerda a dónde queremos ir. Este programa va cada último viernes de cada mes, encontrarnos aquí con personas importantes, y son importantes porque suman, porque aportan. Y además lo vamos a hacer amparados en unas estupendas hierbas, familia Marimayans. Llevan unos cuantos años haciendo este destilado, desde 1880. Lleva un poquito menos a Admify, que también es patrocinador, pero la verdad es que lo está haciendo muy bien y muchísimas gracias por grabarnos, por permitirnos llegar a más casas, a más hogares. Estamos en directo de esta plataforma también 100% Ibizenca. Y además con el pedazo de congreso que habéis hecho estos días, muchísimas gracias por estar con nosotros y por el esfuerzo. Y también esta casa, obviamente, a Ebusu Sociedad Cultural, y a Ebusu Restaurant, que también, bueno, espero que luego nos den de cenar, y que también son patrocinadores de este espacio. Vamos a abordar con Juanito, que es mucho más que un empresario, que es parte viva de nuestra isla, su devenir y su trayectoria, y entender por qué está aquí. Pero por aquí han pasado cantantes, diseñadores, editores, filósofos, escritores, actores, actrices, periodistas, políticos, empresarios, relaciones públicas, nacidos en nuestra isla, han pasado unos cuantos, llevamos ya tres ediciones, que luego consumamos en un libro. Así que como esta ha sido la semana del Día del Libro, que es una de esas semanas bonitas que hemos disfrutado, si cualquiera de ustedes quieren después llevarse el libro de unas hierbas con, con las entrevistas, solo tienen que pedirlo. Hemos tenido a Abel Matutes, padre e hijo, a Nacho Cano, a Pepe Navarro, a Yeiza Canosa, a André Rodríguez, Javier Moro, Manu Denorio, Carlos Martorell, es que tenías que estar ya, Juanito. Casi, casi nada. Ya tocaba, ¿no? Eso es, la Florinata de Ibiza. Pues vamos a presentarles, si les parece, ya saben que en este espacio nos gusta mucho comenzar con la biografía de la persona que nos acompaña, Juanito Riera, más conocido como Juanito de Cana Alfredo, al que mucha gente le llama directamente Alfredo. Mucho. Y respondes igual. Siempre. Bueno, con un carácter arrollador, una figura y una personalidad que son parte viva de la historia de las petiusas, Juanito, junto con tu mujer, la destacada cocinera Catalina Riera, que la tenemos aquí con nosotros también. Qué bien nos has dado de comer tantas veces. Y tu hija Nuria, quien dirige la actualidad, Cana Alfredo, el restaurante. Habéis mantenido, defendido desde los orígenes, la cocina tradicional de las islas, elevándola a estándares nacionales y mostrando nuestros productos, nuestras recetas. En ferias internacionales en los que habéis demostrado que a veces no hace falta ser tan moderno para ser innovador y para demostrar que la cocina puede ser algo como el arte. Cana Alfredo, ubicado aquí al lado, justamente en esta esquina, el Paseo de Salamera, es una institución en la isla cuya trayectoria puede compararse con los mejores restaurantes de España. Tenéis un Sol de la Guía Repsol, recomendados por la Guía Michelin. A mí me gusta mucho decir que sois el Casa Lucio de Ibiza. Los mareleños cuando vienen y nos preguntan, ¿con quién? Ay, pero ¿a dónde voy? Pues si quieres un lugar al que hay que ir, ese es Cana Alfredo. Sus arroces han sido degustados por caras conocidas de todas las esferas y edades que además copan vuestras paredes. Un restaurante que abrió sus puertas en 1934 y que cuenta con su propio libro de anécdotas e historias y atesora, como decíamos, uno de los primeros soles de las pitusas, que no es que tengas uno, es que fue de los primeros. Abristeis vuestras puertas a mediados de los años 30, como una casa de comidas para pasar a ser una fonda, y a los pocos años ya se convirtió en un restaurante. En el 41 lo compró tu padre, Joan Riera. Josep Riera. ¿Tú asumías la dirección en el 72? Sí, el año que me casé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te haré en contra? ¿Está la mejor cocinera de Ibiza? Mi padre me dijo, como ahora te has casado, ya te dejo el restaurante. Y eso nos casasteis tardecillo, luego lo comentamos. ¿Qué? Que nos casasteis tan pronto como que ya habíais vivido, viajado y... No, no, yo tenía 30 años cuando me casé, claro. Sí. Y lo convertisteis en el restaurante más legendario de la isla, gracias a vuestra calidez, vuestra sencillez y vuestra discreción. En 2010 recibiste la medalla de oro de la ciudad de Ibiza, como reconocimiento a tu trayectoria y labor divulgativa de la gastronomía tradicional de Ibiza. Ha sido durante años el presidente e impulsor de PyME de Restauración, miembro de la Real Academia Gastronómica de Ibiza y Formentera. Y hay una cosa que te encanta decir, campeón mundial del pan boli. Esa fue mi mujer, sí. Encima en Mallorca, que como que molestó más, ¿no? Los derrotamos. 10 a 0, 10 a 0, sí. Y también impulsor de la marca Sabores de Ibiza que está dando... Eso es lo que más ilusión, una de las cosas que me ha hecho mucha ilusión. La vuelta al mundo. ¿Biografía correcta, Juanito? Sí, perfecto. Vamos con la entrevista ya, preguntas. Hay una cosa que, claro, a los que sois de aquí, y encima tú te has criado aquí, has ido aquí, me gusta mucho preguntar. Luego hablaremos de fútbol, pero a mí nadie me ha llegado a confesar si ha jugado al fútbol ahí en la puerta y ha lanzado unos balonazos en Ebusus. No. ¿Tampoco? No, pegar balonazos... Así cerca como de la puerta, no has usado nunca esta zona ahí como... No, yo lo que pasa es que he jugado al fútbol con Adel Matutes, bueno, en contra. No, juntos no, pero él jugaba en un equipo que le llamaban el Ebusitano y nosotros éramos el Mediterráneo y la verdad que había una rebelidad, pero una rebeldera muy sana. Todavía hablamos de estos acontecimientos ese. No voy a encontrar a nadie que me reconozca que ha jugado aquí en la puerta. O sea, todos muy moderados. Pero has correteado por aquí, tú has vivido a Varadarrey. No, yo si ahora me dices quién vivía en el número 32, 34, 16, yo te diré todas las familias que vivían en Varadarrey, te las comentaría todas y todos los negocios que había. Había un bar que se llamaba El Baturro. De verdad que no lo veis, nadie ha oído hablar de El Baturro. No, de verdad es que no. Dónde está Pomar, dónde está la joyería Pomar. Después fue una tienda de comestibles y han sido tantas cosas. Y bares, no te digo, desde Montesol, desde Montesol para acá, el Diluvio, el Ibiza, yo qué sé, infinidad de... sí, Cantones de Sevilla, imagínate tú. Le llamaban, me parece que le llamaban, no, el Diluvio, no, el Diluvio era con otro que había antes, después del Cine Serra. Además de ese conocimiento de toda la zona, me gustaría saber qué es para ti Varadarrey, qué es para ti Ebusus, qué es para ti, por contextualizar, aquí donde estamos. Yo tengo dos sitios para mí emblemáticos y que tengo un gran recuerdo. Uno es el barrio donde yo viví, se llama Sacapalleta. Ahí todos somos, éramos y somos todavía una familia. Cuando hay algún acontecimiento o alguna cosa, siempre nos encontramos con Pilar de Cambadell, que ahora está, y con todo este tipo de familias, tengo un gran recuerdo de Sacapalleta. Y lógicamente, pues bueno, yo no sé qué edad tendría, cinco o seis años, yo estaba en el restaurante. Ya me intentaban, pues sé, yo a los siete o ocho años iba a buscar vino a la bodega, en la bodega aquella de ahí detrás, iba a buscar las barras de hielo para refrescar todo el tema, o sea, yo estaba, sí, no, 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 yo he aprovechado el tiempo. Pero no te gustaba al principio, ¿no? Nada, nada. ¿Nada de nada? Nada. ¿Ni un poquito? Nada. Y al final, ¿cómo terminaste diciendo, venga, coge las riendas del restaurante? Mira, 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 yo mandaba curcums y mira que me ofrecían cosas para ir, sí, pero cargos bastante aceptables. Y dentro del panorama, dentro del panorama de bares y restaurantes, me pusieron una cafetería ahí donde era Can Riquet y me querían llevar ahí de encargado. Y donde está ahora el, ¿cómo se llama?, el lío, me ofrecieron llevar el lío que antes se llamaba, ahora ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero bueno. El divino, sí. Yo lo que no he hecho nunca, y por eso lo hice, fue traicionar a mi padre. Para mí, el haber traicionado a mí, si yo me marchaba, mi padre tenía que cerrar al día siguiente. Y por no traicionar a mi padre, yo no me marché. Pero si no, bueno, estaba loco. En una ocasión me ofrecieron entrar en la caixa, pero sí por la puerta grande, y se lo fue a comentar a mi padre, le dije, el señor Borrell me ha dicho que podía entrar en la caixa. Y bueno, acto seguido, mi padre ni me miró la cara, dio media vuelta y me dijo una frase que no la voy a comentar, porque era una cosa que me dice, ¿tú qué quieres ser en la vida? Un chupón ahí, yo no dije nada, pero nada, di la vuelta y me marché. Con aquello ya comprendí que lo tenía muy difícil y muy crudo. Y echando la vista atrás, ¿qué opinas de esas decisiones? ¿Te arrepientes? ¿Cambiarías algo? ¿Lo repetirías todo? No me arrepiento de nada. Creo que al final he conseguido lo que quería, que es amar profundamente mi casa, mi restaurante. Eso sí. Y además, si me tengo que morir, me quiero morir ahí en el restaurante. Bueno, espérate un poquito. No, lo digo metafóricamente no. Oye, ¿estáis escuchando bien? Porque tenemos aquí jaleo. ¿Sí? ¿Escucháis bien? ¿Queréis que subamos un poquito el volumen? ¿Bien? Venga, pues seguimos. Vale, Juanito, a mí me gustaría irme a tu casa ahora. Me da igual que sea esta casa o la otra, porque las dos son tu casa. Y saber qué plato no puede faltar en tu mesa. O sea, si ahora mismo nos coláramos todos en vuestra casa. ¿En nuestra casa? ¿En vuestra casa? ¿Qué nos encontraríamos en vuestra mesa? ¿Qué platos para ti son indispensables de...? Bueno, yo, tú sabes. Y ahora, por ejemplo, si ya lo estuvieras en mi casa, te diría, ¿por qué no nos va a hacerle, diría mi mujer, ¿por qué no nos va a hacerle una tortilla de patatas y cebolla? O una tortilla de habas. O un potaje. Simple, simple. Pero tengo por aquí cosas que para ti son... ¿El vino Pallés? Bueno, el vino Pallés... ¿El vino Pallés...? ¿Qué vino Pallés? Pues, no sé, una vez hicieron una prueba con un vino que me lo hizo Penotecum y resultó... ¿Pan de Seixa? Pan de Seixa es una cosa que se ha recuperado y lo que más me fascina es que se recuperen todas las cosas que estaban perdidas y se van recuperando. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Sobrasada? Sobrasada es lo mejor que se puede hacer, una buena sobrasada no tiene comparación con nada. Hay un plato en vuestro restaurante, los calamares rellenos de sobrasada, y yo les voy a contar que la pandemia... Todos cocinamos en la pandemia, ¿no? ¿Quién no cocinó de aquí en la pandemia? Con mayor o menor alegría, todos cocinamos. Y a mí me disteis vosotros la receta original para hacer los calamares rellenos de sobrasada, claro. Que es muy complicada. Yo prefiero comerla en vuestro restaurante, la verdad. En mancha menos. Ya sabes que está abierto, está abierto para todos los públicos. El restaurante tengo... Yo no quiero vetar a nadie, ni unos, ni otros, ni nada. La puerta está abierta para todo el mundo. Juanito, ¿qué es para ti la cocina ibicenca? O cocina de la abuela, como te gusta llamarla. ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo definirías? ¿De qué manera? ¿Qué platos? Si hubiese hecho la tontería más grande de mi vida, si cuando los cocineros, bueno, yo entre ellos, yo conozco bastantes cocineros, pero el que más conozco y tengo amistades con Juan Mare Arzac. Juan Mare Arzac en una ocasión me dijo, ¿cuántos años tienes? Yo le dije, no sé, al 75. Y él también tiene mi edad. Y me dice, no te jubiles ni pa' Dios. Esto se me quedó aquí. No te jubiles ni pa' Dios. Como queriendo decir, si te jubilas, estás perdido. Y es verdad. Es verdad. Mi mujer ya hubiese querido que me hubiese jubilado hace 20 años, pero no me hubiera jubilado. Y ella también. Pero ella está jubilada. Ella está jubilada. Yo no. Lo acabas de decir. Tienes grandes amigos cocineros como Arzac, pero también Ferradria, Albert Adria, Los Tamanos Torres. Te vienen a ver a tu casa. Sí, pero lo que te quiero decir es que en aquel tiempo yo estaba a punto de hacer una cocina más moderna. Hubiese hecho el fallo más terrible de mi vida. Porque en aquel entonces tenía un cocinero que sabía que dominaba esta faceta. Tampoco nada de esto de chiquismiquis, pero no hubiese sido Can Alfredo jamás. No. Yo le habéis demostrado que lo más moderno... Y además, eso de las imitaciones, a mí no me gusta imitar. Nuestra cocina es de mi madre, Antonio de Camparra, que para mí, bueno, para mí no, para mi padre, fue el sostén de este restaurante. Fue mi madre. Después vino mi mujer. Mi mujer ya venía con la lección bien aprendida. Pero es que mi madre acabó para hacer ahí, entre mi madre y mi mujer, un tándem que ya me gustaría tenerlo ahora. Que al final lo más moderno en cocina tal vez sea precisamente recuperar los orígenes, ¿no? O sea, darle importancia a los platos que la tienen. Poner en valor el patrimonio. Es que si perdemos las costumbres, perdemos la gastronomía, perdemos el Valle Pajés, perdemos la lengua, ¿qué nos queda? No nos queda nada. No nos queda nada, en absoluto. Perder la identidad de un pueblo es perderlo todo. No. Y a mí me da miedo que perdamos parte de lo que era la Ibiza de antes. Bueno, acabamos de perder el cronáutico, Juanito. Bueno, entre todas la mataron y él solito se murió. Esto está claro, es una lástima. Pero esta era una muerte, esta era una muerte anunciada. Si yo soy socio, a los 18 años yo me hice socio para poder ir a bailar, porque no podías ir, en el plumatio no te dejaban entrar, sino era... Y eso es que conocí al portero. Entonces, a los 18 años me hice socio. Y hasta ahora. Y yo creo que lo que no se puede perder del cronáutico es la parte social del cronáutico. El cronáutico tiene que permanecer y tiene que tener la parte social que ha tenido siempre. Yo seré socio siempre del cronáutico. Bueno, mi hijo se tendrá que llevar el barco que compró hace poco, se lo tendrá que llevar a Barcelona, porque no podrá pagar el amar. Él también es socio y tiene un barco. No nos hemos subido nunca al barco, pero mis nietos me cuentan cómo es el barco, cómo está el barco. ¿Y por qué no te has subido? ¿Por qué no te has subido? Porque no me han invitado. Por favor, hijo de Juanito, hombre, invítalo al barco. Hombre, que llevará una tortilla con una tortilla, llevará buenas viandas, que lo mejor de ir en barco además es llevar comida y pasar el día en barco, nada de bajarse. Un día su madre quería ir y claro, tenía que ponerse encima de la pasarela. Y claro, cuando vio que aquello se movía, dijo, no, 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 hijo mío, no me meto aquí. Bueno, tenemos un verano muy largo por delante todavía. Nunca digáis este agua no beberé. Juanito, decíamos antes que tienes grandes amigos cocineros que además han venido a tu casa, que te recomiendan, que al final son los mejores prescriptores de marca. Claro, yo no sé si en estos niveles, en estas esferas, compartir recetas, sois celosos de los secretos, te preguntan cosas, ¿cómo os comportáis? La hija de Juan María Azac sí que le ha preguntado muchas cosas a mi mujer, del cuinat, de la salsa, sí, sí, sí. La hija de Juan María Azac le ha preguntado muchísimas cosas a mi mujer, sí. ¿Y vosotros a ellos? No, 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 porque nosotros, ya te lo he dicho de entrada, o sea, nosotros, Juan María Azac es un fenómeno, el pobre, la verdad, ya no está, no está lo bien que tendría que estar, pero bueno. Sois los dos, venís de familias, cocineros, hosteleros, ¿se hereda el olfato por la cocina o se cultiva o se cocina? No, el olfato se permanece. Yo todavía tengo impregnado la coca de chinxarrons que hacía mi madre. Y no, no, es que ni mi hermana ni nadie ha sabido hacer una coca en chinxarrons como hacía mi madre. Y los, las, pregúntale a mi hija y te dirá, lo que hacía mi abuelo, mi abuela, tengo la sensación para lo que hace su madre, pero con su abuela, estuvo mucho tiempo viviendo, tanto mi hijo como mi hija, viviendo con ellos. Dices, Juanito, que tu mujer es la mejor chef del mundo y la mejor chef que conoces. Bueno, yo siempre lo digo, pero ella no se lo cree. Sí, de hecho ha hecho así, ¿cómo anda? Salamero. Lo que pasa es que ella no sé, no sé, no sé, no sé, bueno, ahora viene mi amigo. Bueno, Marc, no, 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 te hemos guardado primera, Marc, lo siento, te estaba esperando ese sitio. Marc Raola, que teníamos aquí, en esa cadira, aquí davant. Ah, hombre, estaba en los dos sitios guardados. Pues ya, fa de rato que os estaban buscant. Me gustaría saber qué tiene Can Alfredo de Juanito y qué tiene de Cati. ¿Qué? Qué tiene Can Alfredo de cada uno de vosotros. Eh, Juanito... Cati de Can Alfredo. O sea, Can Alfredo, si tú dijeras, si fuese un ente, ¿qué tiene de cada uno? ¿Qué cosa es indivisible de cada uno de vosotros? Bueno, ella, indudablemente, si se lo hubiese tomado en serio, tendríamos estrellas, pero no ha querido, no ha querido ella. Es que no son muy rentables las estrellas tampoco, ¿eh? Están sobrevaloradas. Como yo, yo he mamado, yo he mamado de Can Alfredo. He mamado de muy pequeño de Can Alfredo. Y claro, cuando mamas de muy pequeño, pues bueno, es que no te sabría decir. O sea, sois como indivisibles, ¿no? Al final, hay un momento en el que... Sí, lo que pasa es que, ya te lo he dicho antes, mi mujer, si me hubiese jubilado hace 20 años, hubiese estado feliz. Yo no. ¿Cómo nació la leyenda? Cuéntanos un poquito la historia de Can Alfredo. ¿Cómo nació la leyenda? La leyenda. La leyenda... Yo te dije que a los 18 años me tuve que hacer socio del club para ir a bailar y conocer, porque claro, a las 8 de la tarde era cuando hacían los bailes en el patín y el no sé cuántos y el no sé qué. Yo no podía ir a las 8 de la tarde. ¿Cómo a las 8 de la tarde le digo a mi padre que me voy al baile? Me hubiese dicho, sí, ven aquí. No podía ir. O sea, yo para ir a jugar al fútbol me iba sin comer. Sin comer. Si yo me hubiese sentado, como después le decía a mi hijo, siéntate dos horas antes para poder hacer la digestión, me hubiese dicho, ya te la daré a la digestión. Cuidado, que yo te he dicho que no he traicionado a mi padre, pero si yo me hubiese puesto, me hubiese podido marchar del restaurante cuando tenía hasta los 25 o 30 años. A los 30 años, claro, ya cuando me casé dije, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué haces, Juanito? ¿Ahora dónde vas? Pues, bueno, por eso me he quedado aquí y aquí estoy. ¿Dónde estarías? ¿Fuera de Ibiza? No lo sé, no lo sé. Tenía intención de marcharme de Ibiza. Sí, 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 sí. Yo seguramente me hubiese marchado. Bueno, a mí un día, un día, mira si era osado, que un cliente me dijo, tenía un hotel en Tinch, en los Alpes franceses, y me dijo que sí quería ir a trabajar con él. Y yo, de chulo, le dije, ya me llamarás. Dice, ya me llamarás, ya me llamarás tú si quieres. Mira, es Juanito que hagan el dedo. Pues qué suerte, qué suerte tuvimos de que te quedases, qué suerte tuvimos todos de que te quedases. Tampoco no me podía marchar, porque cada vez que le decía a mi hermana que me habían dicho, que me habían tal o que me podía marchar aquí y allá, me decía que me quieres dejar aquí sola con mi madre. Un espectáculo, un espectáculo. Bueno, Juanito se quedó y ha hecho muchas cosas por nuestra isla, por nuestro patrimonio, por ensalzar nuestra gastronomía, por cuidar bien a la gente y mimarla. Pero yo creo que Ibiza Sabores crear ese concepto que ampara, que protege, que defiende, que ensalza, que recupera incluso productos que estaban en peligro de nuestra tierra, es de las cosas que más orgulloso estás. Sí, mucho. ¿Cómo fue? Sí, te explico. Tony Carranca era el conseller de Agricultura y muchas más cosas, ¿no? Y claro, yo cuando era presidente de PYME Restauración, pues nos veíamos muy a menudo. Y una de esas me dice, ¿qué te parece si hacemos de manera que tengamos un distintivo y que el campo y la restauración vayan unidos? Y yo digo, uy, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Magnífico. Y empezamos a ponerlo. Y en aquel principio éramos seis o siete o ocho restaurantes que tenías que tener pan paillés, vino paillés, aceitunas trancadas y cuatro cosas. No les exigías mucha cosa. Bueno, pero el fenómeno ha venido ahora. Ahora todo el mundo quiere hacer cocina y vicenca y todo el mundo quiere hacer bullits de peix y quizás de peix. Y yo me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que yo veo algún sufrir peixés y alguna cosa que yo la verdad es que en mi casa no lo he visto nunca jamás en la vida. Y esto, pues bueno, dices, a ver, ¿qué le vas a decir? Que la salsa de Nadal se hace con caldo o con agua. Bueno, las dos formas son válidas. Ahora, un sufrir peixés, ponerle judías verdes y pimiento rojo, yo en mi casa, mi madre jamás en la vida le había visto poner ni judías verdes ni pimientos rojos. Porque es un sacrilegio. Para mí, ¿eh? Para mí. Si alguien me quiere discutir el tema, yo no se lo voy a discutir, porque yo sé lo que hacíamos en casa de mi madre. ¿Y el arroz? Abrimos el melón del arroz. Bueno, los arroces es verdad que hacemos muchos arroces y verdaderamente si no los hiciéramos bien no podríamos hacer diez arroces como tenemos. Y bueno, nos equivocamos en Canafredo, también se equivoca la gente, nosotros. Pero yo sí, lo que tiene muy claro mi hija y yo, o yo y mi hija, es que si nos equivocamos tenemos que rectificar y punto. Y se acabó. Antes has dicho que, bueno, pues que te llevó el devenir de la vida de la familia, de responsabilidad a dirigir y regentar tu restaurante, pero tú tienes otra pasión. De hecho, lo hemos dicho hace un instante. Nosotros no nos conocimos, bueno, sí, nos conocimos por el restaurante, pero también por la rádio. Porque tú tienes el alma dividida y el fútbol para ti. El fútbol es una pasión que te despierta y te nerva. Hace una bálvula de escape. Si no hubiese... Si no hubiese... Todavía mi mujer me dice, ¿tornen a hacer fútbol? ¿Avui tornen a hacer fútbol? Dic, sí, cada día fan fútbol. Ya. ¿Qué quieres que te diga? Cada día fan fútbol. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ella, pues, si no veo fútbol, ¿qué voy? A ver. Yo te entiendo, a nosotros nos engañan. Ya. Hemos quedado para cenar con los amigos en Ebusus, porque hay fútbol, y no lo sabíamos. Bueno... Pero jugabas, ¿qué tal jugabas? Yo no puedo decir que jugaba bien, pero... Bueno, pero lo acabas de decir sin decirlo, Juanito. Yo te diré que no lo hacía mal. ¿Y de qué jugabas? Yo era un pasador, pasador. Sí. Pero siempre he tenido mucho miedo, miedo a fracasar. He tenido mucho miedo a fracasar. Pero mucho. Si la primera pelota que venía la podía parar y la ponía aquí en el suelo, era un campeón. Si la fallaba, me escondía debajo de la silla. Hombre, antes has dicho que jugabas contra Abel Matutes y él era jugador profesional. Yo le pregúntale a él si... Entonces, claro, ¿algún gol le metiste? No. ¿Algún regate así? A Abel... No, él sabes que da de duro. Es un atleta. Abel Matutes. Sí, sí, lo sé, lo sé. Si hace más deporte que yo. No, lo digo y a lo mejor me oye y todo si está aquí. Está, está. Está. Está ganando las cartas. Imagínate tú. El mejor jugador de fútbol que ha habido en Ibiza, y no lo digo para hacerle la pelota, hubiese sido él. Lo que pasa que, bueno, él tenía que dirigir sus empresas y tenía... Él, o sea, él no jugó en primera división con el español. No. Jugaba. Sí que es verdad que se lo llevaron en varias ocasiones a hacer giras por África y por aquí y por allá. Él, juntamente con un amigo mío que se llama Miguel, mi psiquiatra, jugaba... Miguel de Sant Jordi jugaba en el Barcelona juvenil y Abel jugaba en el español juvenil. Y la catalana, la selección catalana, los cogió a los dos. Y yo tenía una foto de los dos. Sí. Abel es, si hubiese tenido que vivir del fútbol, jugador de primera división, pero jugaba con la izquierda. Claro, le hicieron volver también por responsabilidad también, que decidió también volver a Ibiza. Bueno, me imagino que, claro, él dice que se pagó las carreras jugando al fútbol. Sí, sí. Aquí lo ha dicho, aquí lo ha dicho. Está en un libro escrito y todo. Aquí lo ha dicho. Lo ha dicho él. Lo ha dicho, sí. Lo ha dicho él, es verdad. Pero, Juanito, te gusta tanto el fútbol, que no solamente lo jugabas, no solamente lo sigues, todavía tanto el local como el nacional e internacional, que tú durante muchos años has sido colaborador radiofónico, la tele, has montado partidos y amigos, o sea, realmente has estado muy involucrado con el deporte en diferentes facetas. ¿Cómo comienzas en los medios a ser ahí colaborador? Bueno, esto no me lo preguntes a mí, preguntárselo a José Antonio Bonet, que fue él que me conocía, que ya me veía por el campo y he sido directivo de la Sociedad Deportiva Ibiza. Yo he sido deportivista toda mi vida. Ahora tengo que decir que cuando alguien no se identifica con mis pensamientos, me voy al otro lado. Yo ahora digo, y lo digo aquí públicamente, que yo estoy con Amadeo Salvo. Para mí, ahora mismo, es el equipo profesional y que él, bueno, la familia y otros van a subir de categoría. El año pasado tuvieron muy mala suerte y bajaron. Pero yo, ahora mismo, yo en Camp Mises padezco y disfruto a la vez. Pero ahora últimamente padezco mucho. Y no tendría que padecer porque yo he montado otros equipos. Por ejemplo, yo monté el Club Deportiva Ibiza porque quería que fuera el alma que no había tenido en la Sociedad Deportiva Ibiza, que fuera el Club Deportiva Ibiza, aunque ahora dice que le van a poner Sociedad Deportiva Ibiza porque con el señor Marraola no nos dejaron poner esto. Nos hicieron la vida imposible. Yo con Marraola, y eso lo he dicho muchas veces, yo por llevarle la maleta, yo le llevo la maleta donde vaya él, a Marraola. Para mí, él y Diego Calvo son mis ídolos. Bueno, y te acaban además de hacer un homenaje muy bonito, ¿no? En su nuevo hotel en Montgivello, te han hecho un homenaje muy bonito. Hombre, yo tengo una suite, todavía no la he estrenado. Tengo una suite, tengo Montivello, Montigelvo, en Santa Eulalia. Una preciosidad. ¿Y qué? Hostia. ¿Qué tiene de ti esa suite? ¿Eh? ¿Qué tiene de ti esa suite? De mí no, yo la he visto, mi mujer también la vio. Bueno, el otro día teníamos que quedarnos, pero parece ser que no era el día. ¿Pero eso de tener una suite con tu nombre, él puede ir cuando quiera? No. Sí, sí, dice. No, bueno, si la pedimos siempre, claro. Hombre, Carlos también tiene una. Sí, Calvo también tiene una, claro. Y Juan también tiene una, oye, oye. Otro premiado. A mí me encantaría tener una suite, Marc. Pero bueno, yo creo que es una iniciativa muy bonita, ¿no? O sea, al final sois leyendas de nuestra isla. Por eso, de hecho, todos sois personajes que habéis pasado por aquí. Ya podemos anunciarlo, Juan. Juan es nuestro mes de mayo. Lo anunciamos así a lo loco, ¿no? Ya que estás aquí. Has dicho, él ha dicho, sí quiero también. O sea, al final, pues yo creo que todos sabemos ver a las personas que aportan, que suman y que hacen que nuestra riqueza, pues, que es esa intangible, ¿no? Que es esa cultura siga vigente. Ya me contarás qué tal la suite el día que os quedéis. Bueno, ya te lo contaré. Pero estábamos hablando de fútbol, Juanito, que nos hemos desviado. Hemos echado pelotas fuera. Y es que, como está Marraola, no sé si se pondrá un barmai o no. Marraola fue el impulsor de volver a coger la sociedad de Bordivia Viza y volverla a subir. Pero un día pasó por delante al restaurante y me dijo, Juanito, me voy, digo yo, detrás de ti. ¿Por qué? Porque hay que ver lo que son las cosas. Todo el mundo preguntando que quién era Marraola, eso de Raola. Pero claro, cuando decías Marraola, Matute decían, ya. Ahí se paraban un poco, ¿no? Lo de Raola no sonaba muy bien, ¿no? Pero lo de Matute sí. Pero claro, él tampoco no presume de apellidos. No, no, no. Vale. Me encanta porque tú estás hablando y él te mira con cara de a ver qué va a decir. No, no. Ya ya estoy vacunado. ¿Sois del mismo equipo? Nacional, ¿no? No, 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 no. Él es del Barça y yo soy periquito. Pero soy periquito porque mis primeros colores que llevaba cuando jugaba al fútbol era blanquiazul. Pero sin embargo fui directivo de la peña blanquigrana que la llevaba Toni Munné. Toni Munné, sí. Y bueno, y he participado, he fundado la peña blanquiblava, he fundado el Ibiza Atlético, que el otro día llevaba un ping del Ibiza Atlético y me decían, y esto, esto es un equipo que había por ahí. Hoy la lleva de la PYMEF también porque... No, pero hoy porque pensaba que vendría Alfonso Rojo y me quería que me... Ya, me han dicho que iba a intentar venir, ¿eh? Yo en la PYME he disfrutado. Me he sentido muy feliz en la PYME. Muy feliz. Hombre, de hecho, yo creo que la pequeña y mediana empresa de Ibiza y Formentera hace una labor encomiable apoyando, asesorando a todos los locos que decidimos emprender desde todos los puntos. O sea, con un economista, con un abogado, con formaciones... De todas formas, la libertad mayor que he tenido en mi vida fue haciendo el servicio militar, desafeta. Yo cogía el barco aquí a la una del mediodía, aquellos barcos JJ Sister y etcétera, etcétera, y llegaba a las seis de la tarde a Palma de Mallorca, pero yo tenía mi hermana que estaba allí y llevaba un traje y dejaba el traje ahí en casa de mi hermana. Seis meses, cuatro días en Palma y tres días aquí. Eran los años 60-70. El que quiera pensar lo que eran años 60-70, pues ya está. Bueno, pero luego ya ha sido muy feliz en la PYMEF, como decías. Ah, la PYMEF... Yo fui fundador de... ¿De PYMEF Restauración? De PYMEF Restauración, sí. Estaba Juanito de la Fonda Formentera. Fíjate, yo a su lado era Nave y el padre de Santa Olaria, de Paco del Celler Campera. El padre, y bueno, yo era el mequetrefe de la pandilla. Son muchas facetas, Juanito. Decíamos antes que teníamos por ahí a Bonet, que además se ha levantado, así que lo podéis ver todos. Él te enganchó, ¿no? O sea, él dijo un día, tengo un programa en la radio de deportes, yo creo que serías un buen comentarista, vente conmigo, ¿cómo fue? Yo te voy a decir una cosa, Bonet no me dejaba. El día que... y mira que estaba estresado, ¿eh? Y me decía, mire, que no vengo, voy. No, que dicen pues a radio. Y me llamaba, va por la radio, porque es que estaba estresadísimo, ¿eh? Yo les he contado al principio de la entrevista que llegué hace 20 años a la isla, vine destinada a COPE, fuimos compañeros. Luego también fuimos en exit.radio compañeros, o sea que hemos ido bastantes años compañeros y también está Pepe por allí, bienvenidos, o sea... Pepe Pidal. Sí, que hemos sido buenos compañeros. Y el primer día que llegué vino mi madre conmigo en plan... ¿Tú te acuerdas, no? Vino mi madre en plan, madre la pantoja, tú no te vas sola, hija mía, vamos a buscarte un buen piso. Estuvimos de fiesta como 10 días las dos fingiendo que no encontramos pisos que no nos gusta ninguno. Y el primer día fuimos a Can Alfredo. Pasamos por allí y dijo mi madre, este sitio tiene pinta de que se come bien. Y nada más entrar nos recibió, de dónde sois, mi madre habla más que yo, parece increíble, pero sí. Ya le contó mi vida, dijo, pues si yo colaboro en la COPE, pues aquí tienes un amigo, aquí tienes familia, no se preocupe usted señora, que va a estar muy bien cuidada. Y la verdad es que siempre que vienen, vienen a verte. Y yo creo que hemos hecho una amistad muy bonita, ¿no? Y ha sido verdad todo. Sí, sí. Yo soy así, yo soy así. ¿Qué te queda de la...? Ayer me estaba tomando un cortado con los descendientes del general Vara de Rey, que eran militares, y se pensaba que no lo conocería porque vino en otra ocasión cuando hicieron aquel despilfarra aquí encima de Vara de Rey, y el tío se quedó, como estás, estás muy bien, y tal, y tal, y tal. Un cortado dice, no, no, lo quiero pagar, que tú siempre... No, hombre, mi general, no sé qué era, teniente, coronel, no sé qué, de aviación. Ah, sí, muy bien, muy bien, muy bien. A mí esto me gusta. Te conoce todo el mundo. Esto me gusta. Esto es mi vida. O sea, ¿con cuánta gente te puedes parar al día? Cuando estás en la puerta de Can Alfredo. Abel, hemos hablado de ti. He hablado de tú. Hemos hablado de ti. He dicho que eres el... Si has pasado discretamente, solo que lo sepas. He dicho que eres el millor... He dicho que eres el millor... He dicho que eres el millor jugador... He de ser el millor jugador de primera divisió durante molts anys. Sí. Això ho he dit, això ho he dit, perquè no he dit cap mentida. No he dit cap... No he dit cap mentida. Creo que no se ha dado el titular. Miraba como un buen amigo. ¿Con cuánta gente te puedes parar tú así al ojo al día? Yo vivo en la calle País Valencià. Yo desde mi casa saludo primero a los de Reroski que están sacando las mercancías y a continuación voy siguiendo 10, 12 personas cada día saludo. No las mismas, las diferentes. Pero solo del camino. Lo veo en la puerta. Y te acuerdas de todo el mundo, ¿no? Creo que es muy importante en la hostelería. Hay mucha gente que me saluda a mí, yo saludo, pero no les conozco. Pero es muy importante, ¿no?, la memoria, que te acuerdes de la gente, que venga una persona recurrentemente. A ver, yo te he dicho que ahora me dices quién vivía aquí enfrente y te diría quién vivía. Marimayans aquí enfrente, los Marimayans. Marimayans yo conocía a un tío, a su abuelo, no, pero a un tío que llevaba en la fábrica que estaba aquí en la calle Avenida España, no sé, el número 10 o 12, sí. Sí, que después fue el Club Patín, donde bailaba la gente, sí, el Club Patín. Juanito, tú has sido un visionario en muchas cosas. Eres muy amigo de tus amigos, lo decía ahora hace un instante Abel, eres muy fiel, eres muy generoso, generoso como pocos. Ya hacías intercambios y esas cosas ahora modernas de los influencers cuando nadie hacía aquello. Y has apoyado, tú causas de toda índole, diciéndonos siempre, mi restaurante es tu casa, me tienes para lo que necesites. Ahora, el otro día hice una cosa que me entró también en el corazón y la gente se quedó. Yo en mi casa, con lo que decía esto de fonda y tal, mi padre tenía abonados. Los abonados eran gente que al final de mes pagaban un tanto. Bueno, y mi padre tenía muchos militares, tenía notarios, tenía mucha gente que venían a vivir a Ibiza y no venían con su familia. Y lógicamente cuando estaban solos, pues venían y comían en el restaurante. Yo lo continué con futbolistas y con chicos de banco y el otro día hacíamos un papurri y éramos como 20 o 25 abonados. Se fueron encantadísimos de volverse a encontrar Juan Pericás, yo qué sé, Tito Castilla, un uruguayo, que todos estos se han casado aquí y viven aquí. Salió en los medios y todo, salió en los medios de comunicación. Salió en los medios. Hoy he visto a la directora del diario de Ibiza y me ha dicho, si saliste en primera parte, y esto de las hierbas con, también me ha dicho, si el otro día te dimos cobertura. Es que los medios de comunicación de Ibiza nos tratan muy bien. Bueno, claro, como no van a tratarnos bien, yo no sé si ustedes saben que Juanito cumpleaños el 5 de enero. Fue un regalito de la noche de Reyes maravillosa en su casa, pero además tiene una tradición que suele invitarnos a todos los periodistas de la isla a celebrar con él su cumpleaños. Este año no, este año no, pero lo tengo en mente. Bueno, a ver, un año no pasa nada, ¿eh? Sí, igual porque Juan Suárez ya me lo reclamó. Juan Suárez me lo reclamó. Pero creo que es muy bonito porque al final, bueno, los medios de comunicación son empresas privadas con ideologías y identidades diferentes. Y yo creo que esa comida de comunión en la que estamos todos muy relajados, no estamos trabajando, compartes historias. Y yo creo que es una tradición muy bonita que, como decía, ahonda mucho en esa generosidad. Otra cosa a la que eres pionero. Bueno, yo no sé cuántos amigos de tu generación saben decir a los amigos te quiero, ¿no? Yo creo que habéis sido educados de una manera, pues, que los hombres no lloran, que hay que ser recto. O sea, y yo creo que esa es una cualidad que yo no he visto en muchos amigos que tengo de tu generación. Es decir, a alguien que le aprecias, oye, te quiero. Me parece una cosa muy bonita. Bueno, me lo dicen muchas veces, me lo dicen. Y más que decírmelo, me lo hacen sentir. Eso me gusta más. Me gusta más que yo vea que me hacen sentir que me quieren, que no que me lo digan de palabra. Por supuesto que sí. Eres una persona muy sensible. De hecho, antes has hecho mención a tu psiquiatra. Hay un tema que te preocupa mucho, que es la salud mental. Totalmente. Ahora, por lo menos, se está hablando ya de ello, ¿no? Ya deportistas de élite están diciendo, mira, no puedo competir porque realmente, mi salud al primero. Yo cuando veo que hay, por ejemplo, el jugador este de baloncesto catalán que estaba en la NBA, ahora no me sale el nombre, y vi que decía que lo dejaba todo. ¿Por eso? Bueno, yo solamente voy a contar dos anécdotas porque si no, esto de la salud mental, yo lo que sí digo es que a las familias, a los que tienen hijos, por ejemplo, a mis nietos, yo un día, uno de mis nietos tuvo un desmayo, no ha sido nada, pero me preocupó porque dije, un desmayo, un chico de 10 años, 11 años, y lo que sí digo es que hay que estar muy… El estrés, el estrés es lo peor, lo peor, después del estrés viene todo lo demás. Y hay que visualizarlo, ¿no? Hay que hablar con normalidad, de que todos tenemos momentos de ansiedad. El problema es que cuando tienes lo que te pasa, que no sabes ni, al principio no sabes ni lo que me pasa. No, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? No, no, es que no. Yo un día tenía el restaurante lleno hasta la bandera y salí, es que no sé ni quién se quedó al mando de aquello, no sé ni qué camarero había ni no. Salí corriendo y me fui a Sacapalleta, que era donde vivíamos, y yo tenía, mi madrina era una mujer mayor, vestida de payesa, y llegué allí, pues bueno, que me moría. Es que la sensación es que te mueres, o sea, no, es que te mueres. Entonces, bueno, total, que un vecino que había navegado por el mundo y tal, Abelito, Desnin o Desniu, no sé, vino allí y me calmó y me habló y me hizo una terapia de aquellas. Eso, una vez, y otra vez, estando, os vais a reír, otra vez estaba en la barbería, en el puerto, y Santelmo estaba ahí al lado, me volví a pegar un ataque de pánico, y le dije que fueran a buscar al padre Alberto, para que me estragó, sí, porque te mueres, te mueres, te mueres. Ahora no, ahora si me pega, pues ya sé, ya sé lo que pasa. No se te va esto, y estoy convencido de que es genético, estoy convencido de que es genético, pero ahora yo sé que cuando me pega un ataque de pánico, que no hace mucho tiempo, ya sé de qué va el tema. Bueno, y como decíamos, ¿no? Hablar de ello con normalidad, visibilizarlo y que tengas ayuda. ¿Cómo le tenías que decir a tu padre que tenías ansiedad y angustia y esas historias que Camilo José Cela decía, decía que esto eran mariconadas? Lo leían y se lo dije a mi psiquiatra, a Miguel. Este tío, sí, sí, no son mariconadas, no son mariconadas, y la gente tiene que ir con mucho cuidado, con mucho cuidado. Bueno, si tenemos un dolor de muelas, vamos al dentista, y si tenemos un dolor de alma, podemos ir al psicólogo y al psiquiatra, y no pasa nada, para eso están, son profesionales que están para atendernos. No, es que ahora cada día ves que la gente, no, ahora voy al psicólogo, la gente no habla de psiquiatra, todavía tienen miedo de decir, no, es que he ido al psiquiatra, no, yo he ido al psiquiatra, yo fui a Valencia, al profesor de Miguel, y cuando Miguel vino aquí, pues bueno, me salvó. Me salvó porque me dijo lo que me pasaba. Bueno, y ahora cuando me pasa, ¿qué pasa? Pues bueno, ya sé, ya sé lo que tengo que hacer. La relajación. El primer día que me dijo Miguel, aquí tienes el profesor de yoga, un chico valenciano, y me cogió, y yo hacía el yoga en una habitación, y mi mujer le dijo que quería entrar a verlo, y el profesor le dijo, lo siento. Que te estoy imaginando vestido de blanco haciendo yoga, y me está dando paz a mí, solo imaginarte. Imagínate. No, no lo estáis visualizando ahora mismo todos así vestido de blanco. Mis nietos se pegan unas hartadas de reír cuando me tiro al suelo y empiezo a relajarme, y ellos se ponen a mi lado haciendo lo mismo. Pues hay que hablarlo, hay que normalizarlo, y hay que poder decir, ¿no? Y además la restauración precisamente creo que es una de las profesiones más estresantes, más locas, ¿no? Ese momento de cocina, bueno, todos hemos visto... No, has dicho más locas. Todos hemos visto películas, hemos visto... No, 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 más locas, es verdad. Sí, ¿no? Es verdad. Nadie, yo te voy a decir una cosa, mi hija es la que lleva el tema, y se piensa que ella sola va a poder con todo. No me comenta nada, y yo la veo, lo hace muy bien, pero yo pienso, ay, corrille, 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 vete con cuidado, no juegues, que esto no... No, cuando empiezas a estresarte viene todo lo demás. Claro, porque esos momentos, a ver, si todos cuando hacemos una cena o una comida en casa, que haces tres platos, te estresas, que no llega limitado a tiempo, que se va a enfriar, que no sé qué, que quieres atenderlos, yo no me imagino cómo tienes que llevar a un restaurante. Qué bonito es cocinar, qué bonito es, porque realmente es arte, pero qué estresante cuando es para tanta gente. A ver, yo el otro día, y por eso ahora procuro no ir porque me pegan alguna paliza, yo no puedo ver a nadie que me pida una mesa y que si hay una mesa que no se la dé, porque después yo le hago cambalaches para poderle dar una mesa al señor Marraola. Marraola no se quedará nunca sin una mesa. ¿Por qué? Porque, claro, he dado la mesa, pero yo ya sé, la otra mesa ya sé cuando termina. O sea, esto no lo entiende... No lo entiende ningún camarero. ¿Tú cuántas horas has trabajado o trabajas de mediodía? Yo, ahora no, ahora no. Bueno, pero hace unos años, ¿cuántas horas trabajabas al día? 14 horas, 12 horas, mínimo 10, mínimo 10 horas. ¿De lunes a domingos? Y fiestas de guarda. Y fiestas. Domingos y fiestas de guarda. Y el día tu cumple, encima, invitas a 40 periodistas. No, pero bueno, últimamente ya no, el día que yo decidí cerrar un domingo, mi padre le pegó un delirio en tres meses y les decía al barrio que... No, no, que mi hijo ha dicho que teníamos que cerrar. Yo no sé lo que le pasó, no sé si se emborrachó o qué. Ok, sí, sí. Hay una cosa que quiero decir y es que esta profesión... Hablamos mucho de cocineros, pero no hablamos nada de camareros. Yo me considero camarero. Camarero de toda la vida. Y la gente parece como eso de camarero. No tienen ni idea. No hay profesionalidad. No hay... Mira que yo me fijo en las maniobras que hacen los camareros. No hay ni uno. Ni uno. El otro día vino un chuleta y vino tal y... Y el primer día lo dejé que funcionara. Y al día siguiente le dije, ¿esto que has cogido las cuatro fiambreras de estas de pan y te las has llevado así con las manos? Aquí no. Bueno. Al tercer día se marchó y estaba cabreado. Y yo le dije, ¿no te habían dicho dónde venías a trabajar? ¿A ti? Ah, sí, pero cabreado. Y mi hija me dijo que sé. ¿No te han dicho a ti dónde venías a trabajar, muchacho? ¿Qué piensas que eres? ¿Qué piensas que eres un camarero? Y tenemos aquí una escuela de hostelería que yo diría que es la escuela, o sea, lo que es el chasis en sí, la mejor de Europa. No sé si me pueden... Y está parada. Ahí hemos gastado un saco de pasta y nadie sabe si se va a poner, si van a poner profesores, si vamos a hacer esto, si lo... Nada. Yo, la verdad es que no puedo entenderlo. No, dicen que el próximo curso va a empezar a funcionar. Ah, claro, el próximo curso. Pero también la depuradora iba a estar hace 20 años, el parador y claro. No, el próximo curso. Pero vaya instalaciones perfectas. Y además en Ibiza, es que tiene muchísimo sentido. No, 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 pero es que si no las has visto, ves a verlas. Es que nadie se puede dar... Esto, esto es la escuela de hostelería. Estas instalaciones, estas aulas, esto no lo tiene en ningún sitio de Europa. Y está ahí, tirado, vacío. ¿Y por qué? A mí me lo pregunto. A mí me lo pregunto. Ah, yo que sé, porque tú lo has preguntado seguro. Seguro que a los que tienen ahí la tecla... A mí no me lo preguntes porque yo no te puedo contestar. No me preguntes. ¿Por qué decimos que no tenemos habitaciones para los temporeros? Que es que allí no se podrían, cambiando los usos, no se podrían tener mil habitaciones, que había mil soldados, antes había mil soldados allí. Y la gente se va del trabajo que tienen que cobrar cada mes y se tienen que marchar el otro día. Un cubano me dijo que sí sabía de algo, pero me lo preguntan cada día. Me voy a Valencia porque tendré un piso allí. Aquí no hablas de pisos. Aquí hablas de compartir un piso. ¿Y las caravanas? ¿Qué hacemos con las caravanas? ¿Por qué están ahí las caravanas? Porque los pobres no pueden tener un piso. ¿Y dónde los vamos a meter a estas caravanas? Si ya tenemos caravanas por toda Ibiza. Ahora mismo el presidente del consejo ha dicho que a los del club náutico les va a dejar un hangar. Bueno, pues a las caravanas estas, en Sacoma, caben todas y controladas. Controladas. ¿Cómo se llama usted? Venga, ¿qué caravana tiene? Venga. Y allí, todas, todas allí. Si ahora hay caravanas, por toda Ibiza. ¿Seguro los peligros que supone, incendios, cuando todavía era un tipi? Ya ha habido un vecino de cerca de la finca que tenemos nosotros, que hay un destaque, se lo dije a la alcaldesa de Santa Eulalia, dice, sí, sí, ya me los han dicho. Allí un día va a haber tiros, 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 porque se ve que ha habido tiros. Es que hay un problema tremendo con la vivienda, Juanito. La realidad es que ahora mismo es obsceno lo que se está pagando por un piso. Pero pregúntale a Mar Rahola si sus... ¿Trabajadores? Sus trabajadores y a ellos mismos, que esto es lo que han visto los hoteleros, ya sabe que si no les da habitación no tendrán gente para trabajar. Esto lo han visto ya hace tres años. Claro, ahora no viene ninguno que no sepa dónde es. El mar y el otro y el otro y el de más allá. ¿Y de quién es la culpa, Juanito? Porque al final estamos en un momento en el que vemos que, obviamente, vivir aquí es un lujo. Ya te he dicho lo del cronático. Entre todo, la mataron y allá solo se murió. El cronático, el cronático, tú te crees, yo soy triste. Triste. Mis nietos van a Optimis allí. Bueno, allí en Santa Eulalia y allí. Hacer regatas. Yo pensaba, la última regata que hicieron mis nietos, que los llevaban en fila india con una cuerda y se los llevaban más allá de Talamanca. Pero a la otra, yo decía, un día, y me lo decía uno que había sido monitor, un día va a haber una desgracia, en fila india. Y veías, claro, los chicos, claro, no ven el peligro porque no lo ven. Pero tú te crees, 20 o 25, 30 Optimis, uno detrás de otro con la cuerda tirante de una lancha. O sea, pues sí, esto es lo que pasa en Ibiza. ¿Y cómo solucionamos? Problema de personal, decías hace un instante que vemos que no hay profesionalidad en el ámbito de la restauración. Dicen de España que somos los camareros de Europa. No, no, por supuesto. Pero claro, tú no puedes cobrar. Realmente tiene que estar acompasado, ¿no? O sea, tenemos una isla de lujo, con precios de lujo, en los que de repente te están tratando o atendiendo mal, o no con el nivel que estás cobrando. ¿Cómo resolvemos también eso? Si en ningún restaurante se hace un servicio mínimamente bueno, tú le dices que es una pinza y no saben lo que es una pinza. Yo hace cuatro días que en mi casa había, como ahora no estoy dos cucharas y un tenedor, yo le dije, oye, ¿por qué no coges la cuchara y el tenedor solo? Deja la otra cuchara, tírala. No te hace ninguna falta para trinchar un pescado si no saben. Trinchar un pescado, ¿qué dices? Esto lo hace un ingeniero, lo hace un camarero. Si no saben, si no hay profesionalidad, si el tema número uno, queremos hoteles de cinco estrellas. Y el servicio, que es de tercera división, imagínate tú, Barcelona, con jugadores del Barcelona B. ¿Y si te ocurre una solución? Porque a ver, vino la ministra ayer de Vivienda, vino la consellera de Vivienda, todos hablaron de zonas tensionadas, todos hablaron de soluciones, pero ¿se te ocurre, por lanzársela, como seguro que nos están viendo ahora mismo desde Admifay, y se te ocurre alguna solución que digas, hay que hacer esto? ¿Yo? ¿Hombre? Si fuera alcalde, te diría, pues voy a hacer esto, esto y esto. Y además lo haría tajante. ¿Y hasta que no lo seas no vas a contarlo? No, es que ya no. ¿No vas a dar ideas? Bueno, si me las piden, sí. ¿Te las estoy pidiendo yo? No, pero yo se lo digo al alcalde de aquí, yo se lo digo, le digo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué en esa peixetería y en el mercado viejo no pones lo que es el mercado peixés y no porque no pones el peix nostrum y porque no pones el pan y porque no pones una floristería ahí que hay ambiente que los de aquí nos vayamos allá? ¿Qué esperas? Ahora empiezan a abrir todas las tiendas de allí, que no, claro, el barrio se queda vacío. ¿Por qué se queda vacío? Porque el día 30 de octubre viene el último crucero el último crucero y cierra la pardata. Y te voy a decir una cosa. Yo los cruceros sí que los quiero, pero yo los cruceros, yo si mandara, los cruceros empezarían a venir el 30 de octubre hasta el 30 de mayo. Esta es la fecha de los cruceros. Para menear. ¿Qué te crees que los cruceros dejan mucha pasta? Hoy estaba hablando con una taxista, porque yo ahora cojo taxis para ir aquí, allí y allá. Y me decía, hombre, hay algún crucero... Porque yo le he dicho, ¿tú qué opinas de los cruceros? Dice, hay algún crucero que sí, que vale la pena, pero después hay otros y diré el nombre. El costa cruceros, cuando baja aquella riada de gente del costa cruceros... Bueno, no te quiero ni hablar. Llenan todas las... Llenan todo lo que son las terrazas de Barat de Reyes. Una Coca-Cola, un zumo, un helado. Ese, ese, el de los helados sí que... Van todos, van todos de los helados para allí. Todos. Juanito, yo creo que es momento ahora ya de que demos tiempo al público, a que si quiere hacer alguna pregunta, hable ahora o calle para siempre. Eso que siempre habéis querido preguntarle a Juanito, esa duda que, aunque os he encontrado muchas veces en Barat de Rey, queréis lanzar en público. Es vuestro momento. Mira que no he bebido, ¿eh? Porque sí, porque yo, para... Antes, cuando era muy tímido... No has oído nada, es verdad. Para ir a sacar a bailar a una chica, pues me tenía que tomar dos cuba libres. Después funcionaba. ¿Funcionó? ¿No tenemos ninguna pregunta? Ah, sí, Presi. A ver. Prueba ahora. No se te... Digue'm. ¿Quién es el futuro de Can Alfredo? Es el futuro de Can Alfredo. El futuro de Can Alfredo, mentre aquí en Núria Riera, està garantitzat. ¿Por muchos años? Eh? ¿Por muchos años? Pues años que ella vulga, sí. Perquè els meus nets, que son es Areus, no sé si els agradarà això, però jo crec que sí. Sí, hi ha un d'ells que jo estic segur que serà un gran... No chef, però serà amb bones relacions públiques, com es Güell, o sí. Qué palabra más bonita, eh, Areus. ¿Cómo agrada? Mira, me encanta porque Juan pone cara de yo voy a preguntar. Es mi obligación, ¿no? Hombre, aquí, ¿cuántos periodistas hay en la sala? Carmen, Juan... Juanito, no me lo pongas difícil. No. ¿Cómo te voy a poner yo algo difícil? Con lo que te quiero. Sí, a lo sé. Juanito, una confesión. Más que una pregunta es algo que... Eso que nadie quiere preguntarte y un día hay que preguntarlo. ¿Qué cosa te hubiese gustado hacer con todo lo que has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿O no has podido hacer? Pues me hubiese gustado mucho ser... De hecho, hice un cursillo de monitor polideportivo. Me hubiese encantado ser entrenador. Sí. De fútbol o por lo menos hacer lo que ahora hace en INE. Pues me hubiese encantado. Dar clases de educación física y deportes. ¿Puedes ser profe de yoga ahora? ¿Eh? Con tu traje blanco. Profe de yoga. Que es parecido. ¿Tenéis alguna pregunta más? Carlos. Hola. Oye, ¿cuántas fotos enmarcadas de famosos que tienes por todas las paredes? ¿Cuánta gente famosa te ha pasado por el restaurante? Pues, Carlos, no te podría decir ahora mismo cuántas. Pero muchísimas. Además, yo creo que tengo... Tengo tres. El otro día metí, no sé si 25 o 30 fotos en una caja de plástico y en la finca debo tener muchas y bueno, sí. Yo no te sabría decir. Es que las vas cambiando, ¿no? O sea, vas a ir... Cuando bajan a tercera división... Bueno, a ver... Yo estuve unos meses con un grupo de amigos y la quitaste y aquí estoy, ¿eh? Pusiste... Tú no has bajado a tercera división. Pusiste a la varonesa Thyssen en mi lugar. Oye, la mía también bajó, ¿eh? No, pero a ver... ¿También te quitó? Nos ha quitado. Colócanos otra vez, porfa. Hombre, yo no soy tan famoso como los que están... No, no, no. Yo con Carlos sí que es verdad que te quité porque la persona con quien estabas ya había bajado a regional. Carlos, nos hacemos una tuya juntos. ¿Era una política? ¿Eh? ¿Era una política? Ah. Y Tita, que la pusiste por mí, que sigue en el sitio, ¿os la has quitado? No, Tita está allí. ¿Has dejado en mi sitio a Tita? Sí, sí. Pero bueno, todo se puede arreglar, ¿eh? Bueno, podemos hacernos una foto juntos y que nos vuelva a poner, Carlos. Todo se puede arreglar. Todo se puede arreglar. En Montivelo. Ah, sí. Oye, perdón, una cosa. Pasaré a hablarte contigo, no es el momento, porque me acabo de enterar que eres muy del español. Sí. Se lo fundó la familia. Sí, ya lo sé. Y te digo, presidente, es mi hermano, mis tíos. Ya lo sé, ya lo sé. Ya tu hermano ya sé que fue, llegó a ser presidente del español. ¿Algún regalo le puedes hacer que tengas por ahí por casa? Una camiseta ahí molona. Yo tengo camisetas del español que, bueno, además mis hijos, mis nietos no quieren las camisetas del español. Y enfrente de su casa vive un ex españolista y ex del Villarreal y ex de la selección española. ¿Alguna pregunta más? Mientras me agachaba discretamente a coger el regalo y se me ha caído. Juanito, yo no sé si te acuerdas, bueno, antes lo ha dicho Carlos, este programa de entrevistas, además de ser un espacio de Bueso Sociedad Cultural para, como decíamos, recordarnos qué es importante en esta vida y qué no. Los amigos, nuestro patrimonio, las vivencias, lo que aportamos, eso es lo que tiene valor, ¿no? Lo que tenemos que considerar que tiene caché, que es un lujo. No se quedan aquí solamente, no se quedan en Almify solamente, no se quedan en YouTube colgadas solamente, sino que van a un libro. Cada temporada pues cogemos a nuestros entrevistados y, bueno, recreamos un poquito lo que nos han contado de manera periodística, pregunta-respuesta, que luego está grabado y lo podéis comprobar, para que no nos olvidemos de que dejemos con la palabra tangible todo esto que nos estáis regalando, que son vuestros conocimientos. Así que nos gustaría regalarte unas hierbas con dos, porque esta es la segunda edición. Estamos ya en marcha con la tres, que ha preguntado antes Carlos, este año se presentará y tú estarás en la cuatro. Muchísimas gracias. Así que espero que te guste. Es un placer. Y ya de paso, mira, como te he visto ahí antes apuntando cosas y demás, te vamos a hacer un regalito del libro Cuaderno de Busus con un super boli, que pinta fenomenal, te lo digo ya. Y bueno, pues para que lleves ahí tu tarjetero, para que no te olvides de esta entrevista. Además de, otra cosa que suele hacer mucha ilusión, que es esta botella de Familia Marimayans, para que celebres todo lo que tenéis por celebrar. La familia de Marimayans, para mí, es una familia entrañable desde todos los tiempos. Bartolo Marimayans y su mujer, que está un cañón todavía, que se llama Carmen, tenían muy buena amistad con ellos. Pues, ¿te la bebes por ellos, brindando por ellos? Sí. Mira qué de cosas se lleva, ¿eh? Esto parece a vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar atentos, por las sonrisas cómplices y por las ganas que tenéis ahora todos de comeros esos maravillosos calamares rellenos de sobrasada, que sé que ha sido por mi culpa, pero que es uno de los platos que a mí me apasiona, de Can Alfredo, y el arroz de espinacas con bacalao, que yo lo descubrí con vosotros. Tantas cosas he descubierto. Yo muchísimas gracias por lo que nos habéis enseñado los de fuera, que ya nos sentimos de aquí. Tu cuinat, tu salsa de Nadal, que das a los amigos el tupper en plan... Muchísimas gracias, de verdad, por... El cuinat, el cuinat, el cuinat. El cuinat me tiene loca, a mí me encanta. Venga, estas amanzantando estuve aquí... Hoy me he encontrado con Pilar Bonet, la corresponsal en Rusia, y Vicenca, y me ha dicho, ay, cuánto me gustaría comer cuinat. Digo, bueno, si no te pones... Hay otras personas que les gustaría comer cuinat. No, no, hay mucha. Sí, aquí dentro hay gente que están con ganas de comer cuinat. Bueno, mi mujer y a ver así, si puede coger, ahora que ha llovido, si puede coger hierba de esta en la finca, ahí tenemos... Pues si necesitáis gente que lo deguste, pues aquí estamos, encantadas de ser partícipes del mejor cuinat del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por todo, por la sinceridad, por el cariño y por los tequieros. Y nada, vosotros, ya os emplazo, porque ya lo hemos contado aquí en exclusiva, con el señor Juan Suárez, el último viernes de mayo. Esperamos que nos acompañéis y que esta vez sea él el que esté al otro lado y le preguntemos muchas cosas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Unas hierbas con... Presentado y dirigido por Monse Monsalve. En directo desde Busu Sociedad Cultural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!